Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Networking Launch, un programa que está hecho para ustedes, por un servidor y mi compañera Lucía Blanco. ¿Cómo estás? Edgar, muy bien, muy contenta de estar nuevamente contigo. Y amigos, pues bienvenidos nuevamente a una emisión más de Networking Launch, en donde compartimos recetas para el éxito. Y pues vamos directamente a Para Abrir Boca. Pues Para Abrir Boca, amigos, como siempre tenemos un gran programa, tenemos grandes historias de éxito que compartir con ustedes el día de hoy. Pero antes que otra cosa, queremos también hacerles saber que este programa es grabado, el día de hoy es viernes. Y la razón por la que estamos grabando el programa para que lo transmitamos el martes y ustedes lo estén viendo hoy, martes a la una de la tarde en sus oficinas, es porque precisamente, ¿en dónde estamos, Lucía? Estamos en la Riviera Maya. Aunque ustedes nos están viendo en pantalla, estamos verdaderamente disfrutando y acordándonos de ustedes, claro, con ustedes muy presentes. Ni más ni menos que en Playa del Carmen. Así es. Como ustedes saben, si son miembros de BNI, en esta semana, precisamente, se está llevando a cabo el Congreso Nacional, el noveno Congreso Nacional de BNI en Playa del Carmen. Y hoy, 22, es precisamente el Día de Directores Nacionales. Se está llevando a cabo también la reunión de directores nacionales de Latinoamérica. Entonces, seguramente, estamos trabajando en red con una esfera de contactos bien interesante, con líderes de BNI, líderes de trabajo en red de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, de Chile, de Perú, Brasil. Entonces, vamos a estar transmitiendo, vamos a estar grabando, vamos a estar recabando testimonios, historias de éxito, y sobre todo, también, voces de los expertos que acabamos de mencionar, para compartirlas con ustedes las próximas semanas. Así es. Y, bueno, pues, también, seguramente grabaremos alguna cápsula, algún punto, para que la próxima semana, que estemos de regreso y que el programa nuevamente nos encuentre aquí en el estudio en vivo, bueno, pues, les compartamos también la experiencia y lo vivido a lo largo de toda esta semana en el ámbito del Congreso, ¿no? Y recuerden también que, Lucía, tú vas a dar una conferencia, entonces, no le digan a nadie, me voy a escabullir en la conferencia de Lucía para ver qué podemos grabar y compartirlo con ustedes también en la voz del experto del próximo martes. ¿Cómo ven? Uy, pues, este, va a estar padrísimo. No le digan a nadie, al fin que estamos tú y yo, nadie se está enterando. Nadie se enteró. Oye, y los que se podrían enterar, están en reunión. Exactamente. En la Riviera, sí es que muy bien. Bueno, y esa es la razón por la que este programa es grabado y por lo que no estamos en vivo, pero de cualquier manera, no dejen de escribirnos, no dejen de comunicarse con nosotros y hacernos saber sus comentarios, su retroalimentación. Pero además, el día de hoy tenemos un programa muy particular porque tenemos un par de invitadas que nos interesa mucho que conozcan porque, en realidad, su servicio, su producto, lo que comercializan es de altísima calidad. Así es. De hecho, fíjate que a lo mejor nuestros amigos recuerdan porque una de ellas ya había estado con nosotros. ¿Te acuerdas cuando tú te fuiste que vino Andrew? Andrew Fastow. Fastow. Sí. Y que hicimos un enlace telefónico contigo. Bueno, pues Sonia justamente ese día nos acompañó y nos platicó un poquito del trabajo en red, pero hoy nos va a platicar particularmente de cómo ella participa en un negocio. Exactamente. Ella, Sonia Yunes, es presidenta de un capítulo de BNI en la región de Naucalpan, Whisky-Lucan, del capítulo Ingenia, a cuyos miembros les mandamos un fuerte saludo y espero que estén sintonizando el programa. Y nos va a hablar el día de hoy particularmente de su negocio y cómo es que, trabajando en red, ella pretende multiplicar las ventas de esta marca en particular que nos van a compartir el día de hoy, que es Sennheiser. Está buenísimo. Y bueno, lo que también está buenísimo y ya quiero que ocurra, Edgar, es que nos cuentes el tema de la semana, porque ubico que justamente, amigos, antes de iniciar estábamos comentando y me dice Edgar, Hoy, en el tema del experto, en la voz del experto, les voy a hablar de cómo iniciar una red a partir de tus contactos. Y entonces, digamos que es la versión 1.0 de cómo iniciar una red. Así es. ¿En qué nos tenemos que fijar? Si yo quiero, si soy un experto o si ya formo parte de una red, de algún tipo de red, ¿cómo puedo yo fortalecer esa red o empezar a construir una red a partir de mis contactos? Son temas muy, muy importantes, pero hemos hablado mucho de temas avanzados de networking. Pero, ¿dónde empieza el networking con la construcción de una red? ¿Y dónde se empieza a construir una red? Pues con nuestros contactos. Así es. Y bueno, pues seguramente, estoy segura que nos vas a dar tips interesantes, como siempre. Y bueno, claramente, hacia el cierre de nuestra sección La Crema y Nota, pues les vamos a dar a conocer los eventos que hemos tenido a lo largo de la semana y de las actividades en red que hemos realizado, tanto Edgar como yo, para que, bueno, pues ustedes también estén enterados qué hacer, a dónde ir y cómo hacer. Y cómo ejecutar sus habilidades de trabajo en red. Así que no se separen, señores. Quédense con nosotros. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Están en Networking Launch. ¡Gracias! 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 Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. ¡Gracias! 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 I want to try it out, I want to take it in I'm gonna taste, oh, every flavor Rosofragola Arte en fresa que seduce tus sentidos Grrrr Hora de las reилes ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Entonces también esa tecnología nos la da Sennheiser o pues también la telefonía tradicional como todos la conocemos con tu telefonito de casa o incluso pues con tu celular. También es esa una de las facilidades que tiene Sennheiser, que no es únicamente exclusivo para un sector de mercado, sino que la puedes ocupar tanto de manera personal y ese mismo dispositivo lo puedes llevar al trabajo y lo puedes llevar a varios lugares. Cuando dices CC&O, ¿qué es? O sea, nos dijiste que es comunicación, pero ¿qué son las siglas? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el área o qué es CC&O? Es, digamos, el área que abarca la parte de communications y la parte de corporativo, organization, o sea, es en inglés. Es todo ese conjunto de empresas que engloban este tipo de productos. Oye, Alejandra, y cuéntanos tú un poquito que tú vienes directamente representando la marca. ¿Por qué Sennheiser? ¿En qué mercado? Bueno, un poquito de la historia de dónde viene algunas garantías de calidad. Digo, yo adoro Alemania, entonces entiendo que todo lo que venga de allá prácticamente es garantizado en cuanto a ingeniería, en cuanto a calidad, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué Sennheiser? ¿Por qué elegir Sennheiser independientemente? Porque también entiendo que no es económico, ¿no? O sea, no va para un nicho de mercado que puedas, que quieras comprar un chicharito como el que traigo aquí, que te cueste 500 pesos. O sea, la tecnología verdaderamente es valiosa, ¿no? Entonces, ¿por qué Sennheiser? Cuéntanos un poquito. Gracias. Me voy a permitir primero ir a la parte de la relación valor-oferta que tienen los productos Sennheiser. Decir qué son caros o no, en realidad es comparado a qué. Sennheiser es la única empresa en el ramo de tecnología de audio que invierte una muy buena parte del porcentaje de sus ganancias anuales en investigación. Tenemos un centro de investigación en la ciudad de San Francisco y precisamente para cumplir nuestro objetivo, que es moldear el futuro del audio o la industria del audio. Sennheiser es una empresa familiar que cuenta con más de 70 años de experiencia. Se fundó en 1945 con ese objetivo, que ha sido perseguir el sonido perfecto, moldear el futuro del audio, siempre en la búsqueda de ofrecer las mejores experiencias que puedan existir en la Tierra en cuanto a grabación, transmisión y reproducción de sonido. Entonces, bajo este concepto y esta pasión por la excelencia en mejorar la industria del audio, la empresa se ha constituido, básicamente actualmente está constituida en tres grandes áreas en Latinoamérica, que son precisamente el área en donde tenemos el privilegio de tener a Sonia como nuestro distribuidor, en el área de communications o de comunicaciones. Tenemos el área de consumo o de electrónica de consumo, en donde de lo que se encarga la empresa es de fabricar y colocar a través de sus distribuidores o bien de escaparates finales, como decías, de canales de distribución finales como Palacio de Hierro, etc. audífonos, audífonos para todo tipo de gustos, desde audífonos de consumo que uno los utiliza para escuchar, audífonos para viajar, por ejemplo, tenemos actual, este año estamos lanzando los PXC 550, que les recomiendo ampliamente que entren a echarle un ojo sobre todo a ustedes, que son personas de negocios, que seguramente muchos de los miembros de BNI viajan por negocios. Estos audífonos tienen una cancelación de ruido extraordinaria como ningún otro y te permite tomar llamadas, te permite escuchar tu música y todo controlar por aquí, además caben en un estuche verdaderamente chiquito de viaje. Y suena muy bien. Sí, este tipo de detalles es lo que cuida mucho la marca desde hace 70 años. Otra de las áreas es Music Industry o Industria de la Música y PRO, o así le llamamos, PRO internamente, que es todos los sistemas inalámbricos de microfonía y de transmisión que tenemos para ofrecer a esta industria. Esta industria es mucho más grande de lo que todos pueden creer. Sí, definitivamente. Está constituida no solo por los artistas y la gente que toca un instrumento, los representantes artísticos, sino detrás, otras bambalinas, hay todo un equipo de ingeniería que se ocupa de revisar que el sonido realmente nos llegue con la calidad y con la pureza que debe llegar. Entonces, Sennheiser provee no solo de artículos, no solo es un fabricante de productos electroacústicos, sino es un pionero en la investigación de la tecnología de audio. Entonces, en realidad, regresando a lo que platicábamos al principio, la relación que ofrece Sennheiser entre valor y oferta es la mejor que se puede encontrar en el mercado, sin duda alguna. Ok, me encanta. Y por eso yo te preguntaba económico, ¿no? Porque en realidad eso es económico, ¿no? Que tú tengas el máximo beneficio por un costo inigualable en el mercado. No es lo que cuesten las cosas, sino lo que valen, ¿no? O sea, todo lo que te da, todo lo que te genera, todo el beneficio, que no podrías generarlo de la misma manera al mismo costo, ¿no? Con alguna otra marca, ¿no? Y que de alguna forma, en realidad, como dices, ¿no? Para ustedes que viajan o algo, dices, realmente te está resolviendo un tema, ¿no? Que te vuelve práctico, que te hace sentido, que te sirve, que te es útil. Y me parece que justo es el valor, ¿no? O sea, cuando hablamos para mí la relación es valor-precio. No es lo que cuesta, ¿no? Es el valor que te aporta y el beneficio en términos de decir, oye, está maravilloso, ¿no? Porque son esas cosas que pruebas y que además también por la misma calidad, pues que te duran al infinito y más allá, ¿no? Sí, bueno, somos la única compañía de esta industria que ofrece dos años de garantía en todos los productos. La única. La gran mayoría de los fabricantes de tecnología de consumo en audio, generalmente sus productos duran solo un año o menos, porque están creados, desafortunadamente, es una realidad y alguien lo tiene que decir. Para el reconsumo. Exactamente. En nuestro caso, lo que nos interesa más bien es ofrecer la mejor experiencia que se puede dar, la mejor experiencia de audio en cada uno de nuestros productos. Y por eso justamente la garantía de dos años. Oye, Alejandra y Sonia, ahorita que nos hablaron ya de toda esta investigación, ¿cómo se traduce? ¿Por qué no nos explican? Aquí nos trajeron varias cosas. ¿Por qué no nos explican? Yo traigo aquí un chicharito. Un chicharito. ¿Por qué no nos explican qué es cada una de ellas? ¿Para qué funciona? ¿Cuáles son sus principales utilidades? ¿A quién le pueden funcionar? Hace ratito, te voy a interrumpir, me preguntabas que por qué la relación con la marca y que por qué había esa complicidad entre ellos y nosotros. Y ya llevábamos tantos años funcionando. Y una de las partes es la calidad y el ganar-ganar con el costo-beneficio, tanto en el costo como lo beneficio. Y para mí, así a los clientes. Porque para mí me facilita mucho hacer una venta cuando realmente el producto habla por sí solo, que no tengo que estarle inventando, sino simplemente el cliente llega, lo prueba en sus instalaciones y en un ambiente real de manera inmediata, inician y empiezan a funcionar. Entonces, eso habla muy bien del equipo. A ti como vendedor te facilita mucho el venderlo. Y obviamente la garantía y la vida de los productos, pues el cliente no puede estarse, no debe de preocuparse cada seis meses por ya se me dañó una diadema, es parte de mi operación, entonces el chico ya no puede realizar la llamada, entonces paras y no produces lo que debes. Y eso es mucho más caro aún. Es mucho más caro, es correcto. O sea, yo podría vender otras marcas muchísimo más económicas, que son de mucho menos calidad, pero la lata que te da hacia un cliente y esa vista que le da al cliente, la verdad es que no es buena. Y eso es muy importante ahora que ya el servicio al cliente es inexistente, que tienes que estar marcando y marcando no sé cuántos números para hacer un loop y un loop y un loop y nunca te atiende nadie. Entonces, qué mejor que haya, que estés vendiendo algo que tenga una garantía de dos años para no tener que estar cada seis meses marcando a alguien que te atienda una máquina que nunca te va a atender, ¿no? Entonces, eso es una enorme, enorme garantía. Pero a ver, platícanos, ahorita nuestras cámaras se enfocaban, este que es una diadema por lo que veo. Sí, mira, este es una SD Pro, ahí sí, se las enseño aquí. Este es una diadema operativa, pero es muy, muy completa. Esta lo que tiene es una base que se comunica con la diadema. Esta nada más se desprende así, es con imán, ¿no? Lo que permite la base son varias funciones. Una es cargar tu diadema y tú te la puedes colocar. Trae la funcionalidad que puedes mover el micrófono hacia cualquiera de las dos direcciones, lo que te permite tenerla enfocada hacia el lado derecho o izquierdo, como tú lo requieras, como el operador sea más fácil. Puedes colocar el micrófono ubicado cerca de la boca, que obviamente eso hace que tengas una mejor calidad. Y esta base, aparte de ser el enlace entre la diadema y la base, es un enlace entre la computadora y el teléfono. Entonces, te da la característica de poder ocuparla para tener la conexión, tanto empresas que ocupan la computadora para hablar por teléfono, o el teléfono, o ambas soluciones. Por ejemplo, para una recepcionista que necesita estar conectada todo el tiempo y aparte tenga esa facilidad de desplazarse, porque te lo permite. Me imagino que esta diadema es parecida, pero de otro tipo, o...? Lo que tiene esta diadema, por ejemplo, es que es directamente hacia la tecnología USB, que es la que hablábamos hace ratito, la de voz a través de internet, que ocupan los operadores actualmente mucho, es a través de la computadora. Entonces, se la colocan. Esta, en este caso, es de doble orejera, dependiendo también del cliente. Te colocas el micrófono a la altura de la boca y, no sé si se fijan, aquí se ve un puntito gris. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿sí? Ese es otro micrófono que trae la diadema y ese captura todo el sonido ambiental. Y lo que hace es lo cancela, lo que se le llama la cancelación de ruido. Esto lo que hace es el sonido ambiental que detecta por este micrófono, lo elimina de la conversación y, entonces, hace que tengas... Claro, de hecho, con este tipo de diademas, voy a aventar un comercial, hicimos una grabación de un audio para partidos políticos. Entonces, en casa, sin tener mayor producción, lo logramos hacer. Y una vez cada tres meses, tengo una conferencia, una videoconferencia, con el círculo del fundador de BNI, que son 50 directores ejecutivos de todo el mundo. Y sí, sí es un relajo, que sí el perro ladrando por allá de uno, que sí el pajarito. ¿En serio? Como estamos en diferentes usos horarios, escuchas todo lo que está alrededor y, pues, ese cancelador de ruido es muy interesante. Muy bien. ¿Y el que traigo aquí yo? Ese se le llama Expressence. Es una línea un poco más ejecutiva. Esta es una línea Bluetooth y puedes tener enlazados hasta tres dispositivos al mismo tiempo. O sea, puedes tener tu celular. Si tu computadora es Bluetooth, puedes también enlazarla vía Bluetooth o con alguna base. Entonces, dependiendo de las necesidades. Pero la facilidad es que puedes tener varios dispositivos. No únicamente es uno. Entonces, la puedes usar de manera personal y la puedes usar para trabajo al mismo tiempo. Oye, y esta que a mí me encanta, me parece que es como muy versátil. Incluso cuando yo te conté que iba a empezar a hacer videoconferencias, ¿no? Me dijiste que esto también podría servir, que tiene siete micrófonos. Esta tiene siete micrófonos para hacer la cancelación y para evitar el eco entre los mismos que están hablando. ¿A cuántos no nos ha pasado que estamos con los amigos y pones el speaker de tu celular? Y entonces empiezan todos a hablar al mismo tiempo y llega el momento en que el del otro lado ya no escuchó nada. Entonces, esta es un SP20, ese es su nombre científico, por decirlo así, que es una hermosa bocina. A mí me encanta. Yo de manera personal la tengo en la oficina para trabajar. Y te permite hacer esa cancelación para hacer una buena conferencia en Petit. Pues, Sonia, Alejandra, ya se nos acabó el tiempo. La tele siempre es cruel. Pero, ¿por qué no nos das un número de contacto a cualquiera que les haya interesado? O a quien tenga el dato o la referencia de un call center en donde utilicen esto de manera sistemática, pues, contacten a Sonia, por favor. ¿Dónde te pueden localizar, Sonia? Mira, nuestros teléfonos, el de la oficina, 4631-2344, ese es ahí donde los podemos atender. En la dirección, www.junger.com.mx, es nuestra página. Y en el correo electrónico, personalmente conmigo, ese yunes, arroba yunger.com.mx. Y sí, una excelente referencia sería un call center para él. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, amigos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Gracias, amigos. 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 , amigos. Gracias, 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 amigos. ¿Pondría yo las manos al fuego por ellos? Y ellos pondrían las manos al fuego por mí? Y entonces las anotas. Ah, bueno, perdón. Y una vez que lo identificas, hace la siguiente pregunta. De estas personas que son infalibles, ¿cuáles me acercan al objetivo por el cual quiero trabajar en red y formar esta red? Y entonces los anoto en la lista. Una vez que tienes una lista considerable de más de 10 personas, entonces te comunicas con esas personas para invitarlos a comprometerse con tu proyecto de trabajo en red. ¿No? Presentarles cuál es el objetivo que estás buscando, que tiene que ser un objetivo común, un interés común, para que entonces haya acción, haya proactividad. Y entonces empiezas a generar las conexiones. Cuando yo te digo, oye, ¿quieres trabajar en red conmigo? Y hay una aceptación y la aceptación de este compromiso, entonces ya somos dos. Y ahora sí, ya podemos, que sería una cadena en este caso, pero... Están los dos nodos. Exacto, pero ya hay una conexión y entonces otra persona y hacemos el tercer conector y así sucesivamente como efecto expansivo es como vamos a ir construyendo una red. Y todos los integrantes de la red pues tienen que hacer este mismo procedimiento. Primero, administrar tus contactos, identificar quiénes son infalibles, quiénes confían en ti, quiénes tú confías en ellos y si estas personas tienen algo relacionado que te pueda acercar al objetivo que te has planteado para el cual quieres utilizar el networking o el trabajo en red. Y luego, pues una vez que tienes esa información, la ordenas y construyes tu red. Está buenísimo porque entonces en realidad el concepto no solo es armar la red, sino volver conexiones tus contactos. Así es, esa es la clave del networking. Exactamente. Acuérdate que un excelente networker, la primera habilidad de un excelente networker es administrar y gestionar sus contactos para convertirlos en conexiones útiles, ya sea para mí o para las personas que están a mi alrededor trabajando con un objetivo en común. Y, por ejemplo, supongamos que tengo celular, entro a mis redes, ¿no? Hago mi lista y ya los llamo. Y algo que yo escucho muy comúnmente, Edgar, es ya se me acabó mi lista de contactos, ya no tengo más contactos, ya no sé de dónde sacar gente. ¿Qué hacemos entonces? Eso, eso, perdón, pero es solamente un ancla que cada uno de nosotros nos ponemos. Absolutamente todos, absolutamente todos tenemos una lista de contactos o la capacidad de generar más contactos de manera infinita. Simple y sencillamente porque coexistimos en una sociedad y la verdad es que nosotros somos los que nos ponemos las barreras, pero hay que aprender a acceder a nuestras siguientes esferas, ¿no? Generalmente nos quedamos con nuestra primera esfera de contactos, la establecemos como una zona de confort. Cuando se nos acaban esos, ya, pareciera que no tengo más contactos. Pero no, siempre tengo una segunda, una tercera, una cuarta esfera de contactos, ¿no? Entonces tengo que ver de qué manera a través de mi primera esfera de contactos accedo yo a una segunda esfera de contactos. Probablemente ya mi primera esfera de contactos tiene mucha confianza, es muy sólida, es muy cercana. La segunda esfera de contactos probablemente ya no va a ser de tanta confianza, pero de todas maneras hay confianza. Y así sucesivamente como nos vamos alejando de esfera de contactos, probablemente la confianza y el conocimiento de las personas sea menor, pero eso no quiere decir que yo no puedo trabajar en profundizar esa relación. Claro, y eso me parece que nos plantea una gran pregunta que vamos a dejar para que nuestro auditorio la reflexione y es, ¿quién es mi siguiente esfera de contactos? ¿Quiénes forman esa segunda o tercera esfera de contactos y cómo accedo a ella? Así es. Así es que, bueno, pues vamos a dejar la pregunta para que la reflexionen porque necesitamos ir a un corte, Edgar. Así es que, de verdad, como siempre, súper interesante el tema. Y, bueno, amigos, ya sabemos que no sólo se trata de administrar contactos, sino de ver más allá y buscar y pensar, ¿quién es mi segundo nivel de contactos? ¿Cómo puedo acceder a ellos? Y, bueno, pues volvemos a repetir el proceso. Así es que estamos en Networking Launch, donde compartimos recetas para el éxito. Vamos a un corte y regresamos. Générique No. No Acabascad. No. 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 Solo. No. 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 Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. Gracias. 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 Está buenísimo. Y además también déjame compartirte que hoy viernes por la mañana asistí a la primera sesión del programa de crecimiento diamante del capítulo success. Así es que hoy tuvimos nuestra primera. Así es que hoy tuvimos nuestra primera, oficialmente nuestra primera sesión de digamos de arranque del programa de crecimiento diamante y resultó también súper interesante ver cómo la mentalidad, el compartir, el leer, el educarse, pues va generando una dinámica interesante en los miembros. Así es que pues también contenta por eso. Gracias. Programa de crecimiento diamante en el programa de crecimiento diamante en su carrera. Programa de crecimiento diamante en el programa de crecimiento diamante en su carrera. Estoy enamorado de ese capítulo simple y sencillamente por las ganas de crecer, ¿no? Sesión en el lugar que yo considero el mejor lugar disponible en la zona metropolitana para tener un capítulo que es el Crown Plaza de World Trade Center. Es un lugar céntrico, es un lugar lujoso, es un lugar que tiene una atmósfera que contagia, que te invita a hacer negocios. me parece que es el paso que dieron para reunirse ahí, es fundamental y bueno, seguramente con nuestro apoyo, porque estaremos turnándonos una semana y una semana, el capítulo va a crecer a muy buenos niveles próximamente. Así es, así es. Y bueno, ¿qué tenemos para la próxima semana? Le pedimos a Sonia que se quedara para que nos invite a compartir el éxito que está teniendo su capítulo BNI Ingenia. María, platícanos un poquito de BNI Ingenia, Sonia, ¿cuándo sesionan y qué tipo de giros están buscando? Pues mira, Ingenia sesiona los días jueves, sesionamos en el restaurante Opa, que está sobre Lomas Verdes, en el sentido de periférico hacia la cúspide, en lo que es los Salones Coronado, ahí es donde es nuestra nueva sede, hemos cambiado en varias ocasiones, pero bueno, ya va a ser nuestra... es que por el crecimiento hemos tenido que ir cambiando. Entonces es nuestra nueva sede, ahí en el restaurante Opa, de los Salones Coronado en Lomas Verdes, y es los jueves, 7 y cuarto de la mañana, ahí estamos sesionando, y bueno, todavía tenemos muchísimos giros abiertos, nos hace falta varios giros de salud, cualquier tipo de doctores, nos hace falta agencia de viajes, nos hace falta bienes raíces, que normalmente son giros que se ocupan bastante rápido, y los tenemos todavía disponibles, entonces, si por ahí hay alguien que tiene esa capacidad de sesionar con nosotros los jueves, y de integrarse a Ingenia, pues muy bienvenido con nosotros. ¿Este jueves van a sesionar? Sí, sí, claro. Perfecto, pues ya saben, tienen una cita el jueves con Sonia y con sus compañeros de BNI Ingenia, en el restaurante Opa, en Lomas Verdes. ¿Tú a dónde los invitas? Pues yo los invito a la playa, ¿verdad? Porque tú y yo vamos a estar seguramente, además de la conferencia que voy a impartir, ya estoy agendando algunas reuniones, para poder compartir con gente que sé que va a estar, podernos reunir y tener reuniones, pues tanto de negocios como de conocimiento de negocios, y bueno, pues yo los invito a que la próxima semana averigüen y sepan qué pasó esta semana en Playa del Carmen. Y yo tengo una propuesta, tengo dos propuestas, para los que van a Playa del Carmen al Congreso Nacional y para los que se quedan. Para los que se quedan, el 24 de mayo tenemos el Hagamos Negocios de Coparmex. En esta ocasión la sede va a ser la Corona de Atizapán, en las instalaciones de Corona de Atizapán. Vamos a tener un nuevo evento de Hagamos Negocios. Yo voy a estar a distancia, pero los demás integrantes de la Comisión de Networking y Desarrollo Comercial van a estar llevando a cabo el evento. El mes pasado, hace dos meses que yo me ausenté, fue un gran evento en Heineken, ahora es en la Corona, y sigamos con estos éxitos. La verdad es que llevamos tres eventos con más de 50 empresarios trabajando en red en el entorno Coparmex, así que no se lo pueden perder. Y a los que sí vayan a Riviera Maya, quiero invitarlos a que me busquen para agendar reuniones uno a uno. ¿Qué mejor si es con un coquito, con una cerveza fría, con una botanita, con el aroma de mar y el sonido de las olas? Pues yo sé que nos vamos a divertir mucho. A mí me gusta mucho jugar vagamón, me voy a llevar mi tablero de vagamón, así que también a todos aquellos que quieran hacer un uno a uno en el entorno de una partida de vagamón, también lo podemos hacer. Así que escríbanme con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes, búsquenme en mi correo, erramires.abniméxico.com y estoy seguro que podré reunirme con ustedes, porque todas las tardes son libres y precisamente están disponibles para compartir, para ganar dando, compartiendo historias de éxito, como lo hacemos aquí también en este su programa. Pues, por demás interesante, y la verdad es que, amigos, para nosotros será un placer que nos acompañen también la próxima semana y que sepan y descubran qué tanto hicimos y cómo nos fue, a quién conocimos y qué noticias traemos, porque yo siempre digo que además de estos eventos, uno aprende, uno se renueva, uno se nutre nuevamente y, bueno, pues vamos a regresar recargados con nuevos conocimientos seguramente para poder aplicar en los capítulos que nos corresponden. Definitivamente, vamos a venir reloaded, recargados, como bien dice Lucía. Así que yo les recomiendo que no se pierdan ni un programa, los próximos programas van a estar llenos de información, porque precisamente para eso es el Congreso Nacional, vamos a recargarnos de información para compartirla con ustedes, con todos los miembros de BNI y con todas las personas interesadas en trabajar en red. No se pierdan el programa, agéndenlo, apúntenlo, una de la tarde, todos los martes, estamos aquí para apoyarlos. Y bueno, pues exactamente, recuerden que siempre como cada martes en Punto de la Una, aquí en Aztele TV tenemos una cita, ustedes y nosotros. El día de hoy nos despedimos, esto fue Networking Lunch, nos despedimos Edgar Ramírez. Y Lucía Blanco, Sonia Yunes. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.